es cómo se utiliza la ley al favor o en contra de determinado grupo. Tal y como está planteado el derecho, el derecho positivo, la letra pequeña de las leyes hace que el juez, contrariamente a lo que está diciendo el señor Bermejo, pueda interpretar, se está interpretando si ha habido violencia suficiente. Entonces, los golpistas, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es una revolución de colores. Una revolución de colores es todas estas primaveras árabes que hemos visto, lo cual se utiliza más el argumento psicológico y mediático para hacer ver que el oponente, en este caso el gobierno español, es el malo de la película. Aquí lo importante, y lo estamos viendo con lo que ha sucedido en el aeropuerto del Prat en estos días, es qué va a opinar la opinión pública internacional, porque esa es la que da validez o no a un proceso secesionista. Entonces, a fin de cuentas, el juez, yo creo, bajo mi punto de vista, ha hecho lo que le han ordenado. Yo no juzgo la sentencia, la redundancia, por lo que ha dicho, sino por lo que se pretende al intentar un poco mediar en esta situación, y de hecho, lo ha dicho la vicepresidenta, Carmen Calvo, que las protestas estaban siendo más o menos lo que esperaban. Ellos han dicho, vamos a ver, si ponemos 20 años, se va a armar la de San Quintín. Vamos a ponerles 10 o 12, les vamos a sacar en la calle dentro de poco, y, mientras tanto, manejamos la cuestión con Esquerra Republicana de Cataluña, que puede ser un posible socio de gobierno.